Hola colega te saluda Lovesno y en este vídeo quisiera mandar un saludo a XTiago que siempre sigue nuestros vídeos, muchas gracias colega, ahora sí dale con el vídeo Espera, voy a levantarte ¡Necesita ayuda! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Quitos! ¡Fighter! ¡Hunter! ¡Fighter! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Fighter! 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 ¡Suscríbete! ¡Los estoy amado! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Scuse! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Brinco! ¡Muelto! ¡Venga, venga! ¡Nadamos, tengo prisa! ¡Venga, no paréis! ¡Aprisa! 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 ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡No! ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡Aprisa! ¡I Crisito! ¡No salga! ¡Venga! ¡No se puede! ¡Toda puta! ¡Mierda puta! ¡Tenemos bopas aquí! ¡Toda un poquito de las! ¡Dónde vas! ¡Toda aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!